Del 29 de enero hasta el 5 de febrero, San Juan de la Vía realizará su sexta Feria del Carrizo, con una muestra artesanal, gastronómica y cultural comunitaria. Me da mucho gusto recibir a don Jorge García, presidente municipal de San Juan de la Vía, y a sus acompañantes, para dar a conocer la sexta Feria del Carrizo. El presidente municipal de esta demarcación, Jorge García, invitó a propios y visitantes a participar en las diferentes actividades que se realizarán en la comunidad. Resaltó que el objetivo principal de esta feria es mostrar todos los productos artesanales que se elaboran en la región. Como lo acaba de decir aquí el licenciado, soy un artesano, un humilde artesano de San Juan de la Vía. Nuestro pueblo, a nombre de nuestro pueblo, que es de ustedes también, que es San Juan de la Vía, los invita a ustedes y a todos los que nos lleguen a escuchar, y ahora sí que también se enteren por la prensa, que San Juan de la Vía es un pueblo hospitalario 100% pacífico. San Juan de la Vía los va a recibir con los brazos abiertos. Nosotros como artesanos, gracias a la autoridad municipal que hace seis años estableció por así esta feria, dando a conocer el humilde trabajo que se realiza en este pueblo. En este evento participarán alrededor de 30 artesanos que exhibirán y ofertarán sus productos. Finalmente, Jorge García resaltó que este evento representa una gran derrama económica para los pobladores del municipio. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Lucía Montes.